el que la luz se refleja en los objetos cómo capto la luz entonces su forma de pintar estaba increíble muy bonito, tú los ves por ejemplo yo los miraba desde hace muchos años pero la primera vez que vi una pintura de él en vivo fue en el museo de Nueva York de arte y luego dije, qué cochinada es esto pero porque están hechos para que de cerca se vea horrible, son unos pinceladas horribles pero de lejos ya te va te alejas y es como, es un hombre en el caso la impresión de se forma un todo así bien bonito, bien hermoso qué chido, él es el otro qué chido, qué chido, buenas recomendaciones las vamos a buscar yo te quería preguntar, qué le da valor a tu arte y a tus murales ya que me imagino que hay murales que son más caros que otros qué le da ese valor que dices, esta vale más que esta por algo valor monetario o valor cultural o emocional el que tú quieras, cualquiera de los dos yo creo que me puedo referir más tal vez al valor monetario pero que sí es importante si tiene un valor cultural, claro monetario, por ejemplo yo divido los precios, por ejemplo lo baso en tres cosas en qué tan complejo va a ser la ejecución porque es muy diferente estar pintando algo aquí que estás súper bien, tranquilo a un nivel del piso a estar colgado a metros de altura o hacer rappel para pintarlo cosas muy arriesgadas eso lo valoras obviamente sí, claro porque consume más tiempo más recursos y además yo estoy sudando ahí arriba la segunda es qué tan complejo es lo que voy a pintar ok porque hay gente que me dice oye, pues quiero que hagas todo el show y échale fuegos artificiales y así como es como un chef que le puedes pedir algo sencillito o le dices dame el banquete de mi vida ¿qué es lo más complejo que podrías decir así como que dices esto es muy caro que es muy complejo por ejemplo cuando me piden así de oye, mira tienes que estudiar este caso tienes que agarrar y meterle muchas metáforas no queremos nada directo ¿por qué? porque es muy fácil hacerlo directo por ejemplo si tú me pides un mural de ti quiero salir yo es como de fotografía de él le meto algunos elementos que me gusten pero si me dices quiero que pintes lo que yo significo porque salirme a mi casa estar sentado pensando haciendo investigación sobre quién eres sobre todo y decir cómo les rasco y les saco eso está padre porque es como el trabajo de un artista realmente sí, sí, sí como de entender tales cosas sin mostrarlo así de directo para eso sirven las metáforas y todos esos lenguajes de poesía también se aplican aquí claro ok oye yo sé que tu arte pues está expuesto en diferentes puntos ¿no? de la ciudad pero alguna vez has expuesto en una galería sí sí, en Estados Unidos por ejemplo hice una residencia hace un tiempo y ahí fue que me llamaron para varias galerías porque les gustó mucho lo que produje yo la verdad es que quiero regresar a producir bastantes los cuadros porque a mí me súper encanta incluso mi esposa dice y todo el mundo dice que soy mejor pintando cuadros que pintando murales órale porque como que le he hecho yo no sé más sentimiento no sé en los murales no es tanto así porque también o sea sí le he hecho un buen de ganas pero también está el factor de uy no me quiero caer atento con mi vida o está pasando tal cosa tengo que estar atento de ay mi asistente ya le echó un color que no era o tan y estar aquí allá no súper todo el ambiente estás afuera o te enfrentas a muchas cosas y entonces quiero regresar a las galerías porque siento que ya es mi momento de empezar a romperla también ahí órale está muy bien qué padre cuál ha sido tu proyecto más grande e impresionante el mural más grande que has pintado o el que dices este es muy impresionante por la forma o que ya haya hecho el que más impresione pues probablemente ese que te decía el alto el de 10 pisos muchísimo quedó muy 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 cool pero viene uno pronto que es pintar una presa entonces ese va a ser un mega reto porque va a ser hecho rapel va a ser un tamaño de un colosal muy cargón o sea ese va a estar muy bueno e incluso nosotros vamos a tener que ir a vivir al lugar lejos de toda la sociedad quedarnos a acampar si va a ser una misión ¿tienes algún logro que tú digas como grafitero este es el mayor logro que he tenido que digas esta pintura que está en esta avenida o algo así que sea muy representativo tuyo pues tengo uno que me gusta muchísimo que el año pasado estuvo entre los mejores del mundo una organización que se encarga de decir cuáles son los mejores murales del mundo ¿cómo se llama esa organización? Street Art Cities es de Holanda creo sí debe ser porque es Amsterdam y entonces el mío estuvo entre ellos normalmente la gente dice por favor voten por mí para que yo gane y yo la verdad dije no pues yo quiero que sea orgánico que la gente que vote por mí sea porque les gusta genuinamente y sí se hizo muy famoso o sea me gané mucho reconocimiento a nivel mundial por ese porque la gente le encantaba y no era una pared gigantesca porque luego los que salen en primeros lugares son a los que les dan como ay el edificio gigantesco y no esta era una pared chiquita eran tres pisos a lo mucho o sea dos y medio y estaba compitiendo contra monstruotes ¿cómo se llamaba la pintura o qué era? era es un retrato de una señora le puse magia negra al título de es una señora relativamente joven pero pues ya tiene canas y lo que yo hice es que metí unos colores muy terrosos muy bonitos lo que yo quería decir con eso era básicamente como las personas muestran un lado de ellas cuando a veces el lado oscuro es quienes somos realmente y por reprimirlo cuando no aceptas eso simplemente es que se vuelve yo creo que un caos contigo mismo hay veces que la sociedad nos dice oye tío tienes esto y es malo y malo y malo como pecado capital sin embargo es que yo he aprendido que es de pues si lo tenemos es porque somos humanos o sea mejor libéralo o sea por ejemplo yo puedo reconocer ahora que hablamos hablando de pecados capitales que yo soy una persona que soy muy envidioso ¿sabes? pero sin embargo es que lo que hago ahora es que uso esa envidia para decir yo también quiero eso ¿no? ¿qué fue lo que me motivó que te dije hace rato? no yo veía como otros güeyes pintaban y tenían ese éxito pues claro yo sentía envidia de ah yo ¿por qué no? pero en lugar de quedarme con el yo ¿por qué no? y maldito perro el sí es como no yo también yo también me lo merezco yo también voy a chambear en eso yo también me voy a enfocar en eso ¿no? muchas cositas así que ese lado oscuro que nos enseñan a reprimirlo es como de no acéptalo y construye algo positivo con eso de eso se trataba mucho el mural y entonces pues a la gente le encantó y está muy sencillo o sea no le puse muchas cosas lo hice pero quedó muy bonita la chica se ve muy fina unos colores así de repente neón para dar como un acento nada quedó muy cool y ese fue que tuve mucho reconocimiento o sea que bien no es como el que estoy más orgulloso a mí me encanta lo amo yo también lo veo y digo qué bonito está ok pero pues sí la rompió ese mural qué buena onda está chingón y fue pintado en dos días bueno día y medio en día y medio lo tuvimos que acabar rápido los del gobierno son ¡tum! sí nada el gobierno explota es cierto que tú haces muchas pinturas para el gobierno sí normalmente ¿qué es lo más extraño que te han pedido que pintes? ¿el gobierno? o quien sea lo más extraño es que llega gente de todo tipo luego ya los mensajes de instagram ya es como de ay no porque me llegan muchos de oye haces esto haces lo otro luego me piden así de ah ¿me puedes pintar a todos estos pikachus en mi cuarto de mi hijo? y yo así digo güey yo no hago eso es como mejor un rotulista o no sé claro y pues ya les digo oye te puedo recomendar a alguien si es algo que no quiero porque también está medio feo dejarlos ahí colgando pero cositas así muy que si no yo no voy a hacer eso píntame 10 pikachus aquí